Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Se desgarra de mi pecho el corazón, que al cantar con mi guitarra y al evocarte en mi canción, chim, pum, callao. Oh, querida tierra mía, tú eres la única alegría que recuerdo en mi vivir, chim, pum, callao. Yo te añoro noche y día y siento que esta lejanía atormenta mi existir. Loca mi alma se agita, mi nostalgia es infinita de volverte pronto a ver jamás. Ni un instante te he olvidado y estarás siempre grabado en lo más hondo de mi ser. Callao, querido, por tu recuerdo vivo, fuiste testigo de todas mis herranzas. Este canto es la añoranza de un chalaco corazón, que desde muy lejos te canta la más honda emoción. Chim, pum, callao. Oh, querida tierra mía, tú eres la única alegría que recuerdo en mi vivir, chim, pum, callao. Yo te añoro noche y día y siento que esta lejanía atormenta mi existir. Loca mi alma se agita y mi nostalgia es infinita por volverte pronto a ver jamás. Ni un instante te he olvidado y estarás siempre grabado en lo más hondo de mi ser. Callao, callao. Gobierno regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Gracias.